La Secretaría de Desarrollo Social en el Estado le suspendió el recurso al Instituto de Tanatología y Prevención al Suicidio que recibían por un monto de 3 mil pesos mensuales, situación que afectará a las personas que acuden al instituto y se prevé que para los próximos días, ante la falta de recursos, cierre sus puertas. El Instituto de Tanatología está enfrentando una situación crítica muy delicada en el aspecto económico, ya que bueno, pues nosotros recibíamos un recurso por parte del municipio y yo un recurso por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y este recurso fue suspendido. De hecho, desde el año pasado, en agosto, se otorgó como los tres primeros meses del año, enero, febrero y marzo nos los otorgaron y nos volvieron a suspender. Yo he solicitado entrevista con el señor secretario y no ha habido respuesta. Nosotros acabamos de cumplir el día 13 de junio 15 años de haber iniciado labores como instituto y el trabajo que estamos haciendo, que hemos venido haciendo desde todo ese tiempo, 15 años sin interrumpidos, yo creo que tienen un valor. Estamos a punto de cerrar y si tenemos ya 58, 59 suicidios aproximadamente, pues estamos hablando de que no se trata de restar acciones, sino de incrementarlas. Y entonces hablar de que podamos cerrar, pues esto sí es delicado, porque nosotros todos los días tenemos gente aquí, en este momento usted sabe que tenemos paciente, que tenemos gente a que estamos atendiendo. Entonces, pues le hacemos una invitación al señor secretario de que conozca nuestro trabajo y que un esfuerzo. Informo para Tiempo y Espacio, en la Lente Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.